¡Ay, moreca raro! ¿Qué dolor me dio cuando vi llorar, cuando vi gritar desconsolado a un pobre niño? Casi lloro yo, no pude evitar al ver sollozar su corazón tan tiernecito Es preocupación, hay que soledad, no vais a educar porque no pones tu granito Tengamos un poco de piedad, son los niños los que sufren más Los de aquel hogar empobrecido Y aquellos que no tienen hogar, le entregan su vida a la ciudad Sin saber que todo lo han perdido ¡Y nos llevamos a Wilson Herrera! ¡El doctor más completo! Todo les da igual, sin saber por qué Porque crece más su barriguita lombricienta Pelo sin peinar, descalzo su pie Su camisita que está tan rota y malolienta Nunca estudiarán sin poder comer Siempre callarán por su ignorancia y su inocencia Pobres niños que la sociedad Deprecia y humilla más y más Qué fatalidad, qué indiferencia Ojitos brillantes de llorar Manos inocentes sin pecar Esperanza inútil que no llega Oh, my God Hey! ¡Hey!